Reocupación generó un amago de incendio que se presentó en el tercer piso de esta vivienda, ubicada en la calle Bernardo Alcedo en el centro poblado Bolognesi. Las primeras indagaciones indican que el hecho se habría producido por un cortocircuito. Según la policía, los propietarios de la casa dejaron algunos artefactos enchufados y eso habría producido un cortocircuito. Rápidamente los enseros del cuarto fueron consumidos y se generó una densa humareda. Dos unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron a la zona para controlar el siniestro. Los hombres de rojo ingresaron al cuarto para apagar el fuego. Con ayuda de serenos y la policía retornó la calma en la zona. Minutos después de un ardo trabajo y tras apagar el fuego, los bomberos abandonaron la vivienda. Se conoció que pese a la emergencia que se vivió, no se produjeron mayores daños materiales ni personales.